Esta bonita canción para el cumpleañero, Javier Mancía, cariño lindo para ti, con mucho cariño de parte de esta prestigiosa orquesta, Orquesta Internacional. Amigos, amigos del Perú, Abilio y Joner Marcos en la dirección. Hoy en la voz de tu amiga Katsumi Torres, con mucho cariño para ti, esperando que te guste. Tuquía Perú, siempre adelante, pues vamos maestro, vamos, vamos. Para la morochita y para Goyito Torres, cariño lindo. Venga, vamos maestro. Para todos los enamorados, con mucho cariño. Vamos maestro. Cariño lindo, te quiero tal etó, eres tu vida, eres un tal etó. Mi vida entera, te pertenece, eres lo más bello que me ha pasado. Dile. Dile. Cuando te veo bailar, es mi hermoso, cuando te escucho cantar, es mi alegría, cuando te siento amar, eres la muerte. No me alcanzaría la vida, para decirte lo mucho que te amo, te amo y te amaré para toda la vida. Cariño lindo, cariño lindo, te quiero tal etó, eres tu vida, eres un tal etó. Mi vida entera, te pertenece, eres lo más bello que he conocido. Cuando te veo bailar, cuando te veo bailar, es muy hermoso, cuando te escucho cantar, es mi alegría, cuando te siento amar, eres la muerte. Y te vamos, ahora sí, para ti mi cariño lindo. Oye yo rojas, sentimientos, sentimientos. En esta vida, todo se acaba, en este mundo todo termina, más mi cariño es su perdura. Cariño, te quiero, cariño, te quiero, cariño, te quiero, cariño, te quiero, mi amor. Vamos, amigos del Perú, es vida.